Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. El Consejo convocará a una audiencia pública por un convenio urbanístico. En la última sesión, en la actual conformación, el Consejo Deliberante resolvió convocar a una audiencia pública para analizar el convenio urbanístico rubricado por el Intendente Lunghi y la familia Segurola, que pretende lotear manzanas ubicadas sobre la avenida Don Bosco. La resolución fue aprobada por unanimidad. Desde el radicalismo local, Matías Ivale mostró más que conforme con la designación del nuevo gabinete de Mauricio Macri. Me parece que es un buen gabinete, con mucha profesionalidad, con algunas sorpresas, con algunas cuestiones que revierten lo que fue la campaña del miedo. La Marina ganó anoche en Caballito, 2 a 0 Ferrocarril Oeste, y se metió en las finales del segundo ascenso a la primera divisional. En el estadio del barrio Portenio de Caballito, fue escenario de la gesta del conjunto de Colioni, que ganó Mercedes a goles de Fernando Telechea y Michael Ollo. Seó el primer partido el domingo en el San Martín. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.